Mañana viernes tendremos un programa especial con las coordinadoras de asuntos hispanos de Citizens Utility Board del estado de Illinois, Ana Guarnó y Beatriz Cruz. Hay una fecha límite que debes poner atención ese 31 de marzo de tus facturas de luz, gas y teléfono. Una importante información que Citizens Utility Board te trae mañana viernes a las 4 de la tarde. Programa especial de la radiola 26.com. Una radio llena de estrellas. ¡Suscríbete al canal!